Y bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a Jade cantando Angel Love My Dream, Sad Version. Esta canción, claro que ya la conocemos, pero no he visto ni he escuchado esta versión y me la han recomendado mucho, así que vamos a verla. Es como un concierto en vivo. Uy, 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 esas dinámicas vocales que ella está haciendo me están fascinando. El cambio al falsete, el modular la voz, el dejar ir la nota y luego atraparla para dejarla ir otra vez. Me gusta el control que está teniendo Jade sobre su voz. Ha mejorado muchísimo durante los años. Me encanta, es muy dramático. Y me gusta la boca. la cámara para dar una hora. ¡Gracias! Voy a repetir estas últimas notas musicales otra vez porque esos cambios me gustaron. Refresca la canción y se escucha espectacular la voz. Me gustan los efectos visuales, los colores, el outfit, las cuerdas que están sonando. Es dramático, me encanta. Y luego tiene otro cambio la canción, lo cual la hace aún mejor. Y el control que Jay tiene sobre su voz me fascina. Ella sabe lo que está haciendo. ¡Gracias! Y lo que siempre me ha fascinado en la voz de Jade es la facilidad que ella tiene de hacer sus notas musicales airosas y que solitas se desvanezcan. Y suena aún más emotivo. ¡Gracias! 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 Uy, perdón que rompa la magia que está sucediendo, pero esa nota musical me ganó la vida. Vamos a verla otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Y Enrique. La vida. Y La vida. El Extremador. ¡Suscríbete al canal! En el escenario estaba contando una historia, me fascinaron cómo cambiaban los colores, las luces, los cambios de expresión, cómo empezó la canción, se iba transformando en más dramático y al final ya fue Jade gritando, dejando ir todas sus emociones. Me fascinó, fue arte, fue bonito desde el vestido hasta la forma en mirar a la cámara y lo que más me fascinó fue la voz. La voz estaba sonando, esas notas musicales altas nunca habían sonado mejor. Les digo que ella progresó su técnica vocal, sobre todo esas últimas en su voz de cabeza sonaron tan claras y resonantes. Y la nota musical sostenida en el mix también fue increíble. Fue un gran video y una gran presentación. Vocal y visualmente, me gustó el baile. Les digo que fue arte. Sigo pensando en el video. Es que sí fue increíble. ¿Cuál fue tu parte favorita? Muchas gracias por reaccionar conmigo a Jade. Si quieres verme más reaccionando a Little Mix, a Jade o a alguien más, házmelo saber. Y si tienes los links a las presentaciones en vivo, te amaría más. ¡Gracias!